Me acerco, te digo bailamos Y para mi suerte ponen esta canción Es esas que se hacen imán en nuestros cuerpos Hacen sentimientos Un paso a un lado, bailando pegados Me acerco a tu cuello y rozo un poco tu piel Y yo sé que sabes que me estoy aprovechando Me voy acercando Pero tu silencio me hace comprender Las veces que esperaste que la vida te devuelva la ilusión Voy a sacudirte el piso Acordar el abismo entre el sueño y la razón Nuestra historia que se esconde No es la luz de tu mirada Sentirte amada Y amarte como nadie más Y bailas como nunca has bailado Mi sueño atrapado en ese cuerpo de mujer No sigas sonriendo que me estás enloqueciendo Y deja de ser sueño Pero esta vez tú tienes que saber Las veces que te miré bailar con otro No encontraba la ocasión Pero esta noche yo Dejaré huella en tu cuerpo De aquí hasta el cielo Donde nadie te llevó Voy a sacudirte el piso Acordar el abismo entre el sueño y la razón Nuestra historia que se esconde No es la luz de tu mirada Sentirte amada Y amarte como nadie más te amó Si te sacudo el piso amor Esta noche es de los dos Si soy atrevido hoy Te canto al oído hasta llegar hacia tu piel Si te sacudo el piso amor Si te sacudo el piso amor Voy a sacudirte el piso Acordar el abismo entre el sueño y la razón Nuestra historia que se esconde No es la luz de tu mirada Sentirte amada Y amarte como nadie más te amó Brindaremos por la noche Y bailaremos esta Y mil canciones más El silencio que cerró Por un beso de tu boca Esta noche roca Nadie nos la podrá robar jamás Voy a sacudirte el piso He esperado tanto tiempo Pero hoy te voy a conquistar Voy a sacudirte el piso Tantos viajes, tantas caras Hasta que te pude encontrar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!